No, no he oído las noticias. No, no se oye. Algo he visto en el telediario. Sí, acabo de ver la tele, ¿qué pasa? Pues muy bien. Pues me parece bien. Si ha hecho algo malo, pues debe pagarlo. Pues estupendo. ¿Con eso vale? Pues justo. ¿Custo? Sí. Creo que está bien, pero no es una buena noticia para el país. Que no me creo nada. Pues seguramente para marzo ya lo habrán hecho como la vez anterior, para atrás. Fabuloso. Si yo lo robo también me imputan a mí, ¿no? Me parece que como se pierde la ética y la moral, estamos muy mal. Pues en principio supongo que será una cuestión puramente judicial. Si el juez ha visto motivo, pues adelante, claro, como con cualquiera, ¿no? Además una imputación no significa que sea culpable. Es ahora cuando puede defenderse perfectamente. Me parece difícil que vaya a la cárcel, pero espero que pague por sus delitos. Que la juzguen como a cualquier otra persona. No la imputarán, la presentarán allí, le darán cuatro preguntas y ya se olvida la gente. Yo creo que es una persona normal y corriente. Que es una más, igual que todos los demás. Está sometida a la ley igual que cualquiera. ¿Qué importa que sea infanta o que no sea infanta? Es una ciudadana más en el país, digamos. Me figuro que algún privilegio tendrá, hasta que en la cárcel no creo, no la veo. Esta gente está muy protegida y es la hija del rey. No hay que contentar a la gente y ver que la justicia funciona en cierta manera, pero vamos, no creo que vaya a pasar nada.